Al decretarse alerta nacional en todo el país, las instituciones como Cruz Verde salvadoreña deben estar a la expectativa 24-7 ante cualquier llamado de emergencia. Y así comienza todo un operativo que está en manos de estos hombres y mujeres que con mucha estrategia e inteligencia deben dar todo de ellos, ya que lo único que les importa es salvar la vida de todo aquel que se encuentra en peligro por el huracán Boni. En este periodo de emergencia que hemos tenido, hemos asistido a tres emergencias por causa de inundaciones y de personas que han caído quebradas. En el momento de estar en donde están las viviendas inundadas tratamos de decirle y hacer que las personas vean la conciencia de salirse, porque lo material se puede hacer pero las vidas no. La labor de cada rescatista es un momento importante y clave para auxiliar la vida de las personas, es por eso que ellos deben ser entrenados previamente. Pues como Cruz Verde estamos preparados con equipos de rescate vertical, rescate vehicular, tenemos motosierras, palas, corvos, por cualquier tipo de emergencia que se den. También tenemos a los que son los compañeros guardavidas con su equipo que serían apoyas por cualquier inundación que se tengan que ir a cubrir. Son 20 bases de Cruz Verde que están al servicio del pueblo salvadoreño y cada voluntario está capacitado física y mentalmente, ya que siempre ante esas emergencias se ponen en riesgo para salvar la vida de los demás. Primero me pongo a pensar en el bienestar de los compañeros, evaluo la escena, si es una escena que pone en riesgo la vida de mis compañeros, yo les digo que no es recomendable entrar. El objetivo principal de esta institución en estos momentos de crisis es crear conciencia para evitar más pérdidas humanas. Ahí el mensaje para la población de que hagan conciencia porque en esos casos siempre se corre peligro a la vida de ellos y la de nosotros también. Y de estar atentos al llamado de las alcaldías o de los cuerpos de socorro cuando se les diga que evacúen las casas. Cruz Verde salvadoreña, una institución sin fines de lucro que se pone a la disposición de todos los salvadoreños para salvaguardar nuestra vida en este tipo de emergencias. Desde el Puente de Mexicanos con imágenes de Melvin Cruz para Código 21, Mary Borja.